Hola amigos de Fútbol Connect, mi nombre es Ramón Cristaldo y bienvenidos al Espacio del Jugador Azul. Muchos jóvenes que están en etapa de formación tienen su mirada puesta en ser futbolistas profesionales. Los padres, las escuelas y ellos mismos realizan un gran esfuerzo para poder cumplir este objetivo. Y para lograrlo son muchas las variables que intervienen para que esto suceda. En este video en particular quiero hacer con ustedes una reflexión sobre aquellos jóvenes que no logran su objetivo, que no logran ser futbolistas profesionales. ¿Dónde queda todo ese talento? ¿Dónde se va todo ese esfuerzo? ¿Qué pasa con sus sueños? Ciertamente esto es un tema complejo y pareciera que estamos hablando de los sueños rotos, de las excepciones del deporte. Sin embargo es un tema que los padres y las escuelas tienen que trabajar con los jóvenes deportistas. Hay que ayudarlos a enfrentar esta realidad y mostrarles que el camino no es solo ser un futbolista profesional, sino que a través del deporte, a través de su pasión, pueden lograr otros objetivos. Quiero comentarles que el 30 de mayo se hizo un estudio a más de 100 entrenadores de fútbol infantil venezolano. Se les preguntó cuántos jugadores ellos creen que hay entre 14 y 17 años. Más del 60% de los entrenadores creen que hay más de 10.000 jugadores en esas edades. Y se estima que alrededor de 20 jugadores llegan a esa etapa profesional. Este estudio nos permite mostrar a los jóvenes deportistas que tienen que estar preparados para esta situación. Que en la búsqueda de su objetivo principal también tienen que estar preparados con un plan B. Este plan B que nosotros le proponemos a los jóvenes deportistas es que no se alejen de su pasión, que en este caso es el fútbol. Significa que podemos agarrar otro camino, como el camino de conseguir una beca universitaria, como el camino de conseguir un trabajo a través de nuestras habilidades deportivas y también realizar profesiones que estén ligadas a nuestro deporte, como la dirección técnica, la fisioterapia, la psicología deportiva, la preparación física, el arbitraje, ser manager de equipo, ser directivo. Realmente hay muchas profesiones que están ligadas al deporte, pero también hay oficios que nos permiten acercarnos a lo que tanto nosotros amamos, que es el fútbol. Significa que podemos ver otra opción a través de nuestro deporte. Mi recomendación a las escuelas deportivas es que ayuden a los chicos a cumplir sus sueños, pero sin embargo que los preparen para este plan B. En la medida que ellos tengan sus objetivos claros, en la medida que ellos puedan hacer su proyecto de vida en edades tempranas, pero con el acompañamiento adecuado de los padres, con la seguridad que les brindan las escuelas deportivas y con la certeza que ellos siempre van a estar ligados a su pasión, a lo que tanto aman, el camino y el recorrido que ellos decían tomar siempre va a ser mucho más grato. Todo el esfuerzo que ellos realicen va a valer la pena. Es una recomendación para los padres que acompañan a los jóvenes deportistas en la búsqueda de sus sueños. En la medida que a ustedes les den confianza, ellos se van a sentir seguros en las decisiones que van tomando. Si tienes algún comentario o alguna pregunta, no dudes en escribirme. Recuerda bajar la aplicación de Fútbol con él y seguirnos por Instagram en arroba escueladefútboldf y arroba jugador guión bajo azul. ¡Nos vemos! ¡Chao!